Tengo un duro esperando al día 10 Cobro un buen fajo del INEM Y me voy a poner morao Me voy a poner morao No me lo pienso y voy pa'l bar del André Miro el expositor de topas y me voy a poner morao Oh, oh, me voy a poner morao Una de pincho y boquerones también Una de pincho y boquerones también Pa' pa' bravas calamares Pa' ponerme bien, me voy a poner morao Oh, oh, me voy a poner morao Una de anchoa y croqueta de jamón Taquito de queso y callo con ajo y pimento Me voy a poner morao Oh, oh, me voy a poner morao Me voy a poner morao Oh, oh, me voy a poner morao Tortilla, papas con vino de jerez Oliva, machaca ¿Cómo te vas a poner? Me voy a poner morao Oh, oh, me voy a poner morao Me voy a poner morao Oh, oh, oh Ahora me vas a poner una de canalones, tío Me voy a poner morao Gracias por ver el video